Ante una multitud que gritaba, muerta a Israel, muerta a Estados Unidos, el presidente de Irán ha aclamado venganza por el doble atentado de Karmán. Que el régimen sionista no lo dude. Pagará por este crimen. Os arrepentiréis profundamente. ¿Quién detonó ayer las dos bombas que estallaron en un radio de menos de un kilómetro de la tumba del general Soleimani? Es una pregunta que tiene varias respuestas posibles. ¿Podrían haber sido los independentistas de Baluchistar, una región cercana a la ciudad natal del mártir más famoso de Irán? ¿Podría haber sido el Estado Islámico que ya ha perpetrado atentados similares en la zona? ¿O podría haber sido algún grupo opositor? Cualquiera de estas hipótesis, a ojos de los ayatolás, conduce hasta Israel y Estados Unidos. Teherán afirma que estos países sustentan y financian cualquier movimiento de resistencia interna en Irán. Los Estados Unidos no tienen nada que ver con lo que ha pasado y no tenemos ninguna razón para pensar que Israel está involucrado, se han apresurado a decir en Washington. Hoy, en el este de Bagdad, un dron ha matado a cuatro milicianos chiíes proiraníes. Irak ha culpado inmediatamente a Estados Unidos de este ataque dentro de su territorio. Gracias. Gracias.